qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz y hoy vamos a arrancar la semana demostrando que en muchas ocasiones el juego de magnus magnus cálsen se parece demasiado al juego que desarrollamos la mayoría de los mortales los jugadores amateur que cometemos errores graves en los cuales podemos dejarnos material podemos dejarnos un jaque mate pues esto también sucede al nivel del gran maestro magnus cálsen ya sabéis el actual campeón del mundo os voy a mostrar los que para mí son los cinco errores más graves que ha cometido en su carrera no están clasificados por orden de hecho este primero seguramente sea de los más graves pero todos son igualmente llamativos antes de empezar con el vídeo os voy a contar también una noticia y es que hoy sale a la venta el software de ajedrez más poderoso chessbase y estoy muy contento porque me han elegido me han elegido para hacer una review de este software así que en cuanto lo tenga hecho pues lo pondré en comunicación de todos vosotros y podemos podremos aprender cuáles son las novedades y qué es lo que nos está aportando esta grandísima herramienta que utilizan pues todos los grandes maestros del mundo vale bueno esta es una partida en la que magnus cálsen es el primer ejemplo se enfrentaba a levon aronian estamos en hace muy poquito hace prácticamente menos de un año en el año 2019 el 8 de diciembre el torneo london classic aronian se enfrentaba a magnus aronian llevaba las piezas blancas si os fijáis es una partida en la que bueno seguramente podríamos pensar que para qué tendríamos que seguir jugando con blancas no la ventaja material del negro es abrumadora pero bueno siempre viene bien intentar un último jaque y luego si el resultado no es el que esperamos pues abandonamos después y en este momento el gran maestro armenio realizó la jugada dama e6 y ahora el negro tiene pocas alternativas pero hay una que le conduce a la derrota y es la que eligió magnus cálsen en este momento hizo la jugada g6 cuál es el problema de la jugada g6 pues el problema es que ahora es posible realizar este jaque alfil f8 y tras rey h5 dama e7 se está amenazando jaque mate en una jugada y no podemos evitar no podemos evitar este jaque mate porque si dama g5 pues dama por h7 y si g5 que podría ser otra alternativa pues igualmente dama por h7 y por eso tras dama e7 pues magnus cálsen simplemente decidió abandonar de qué manera debería haber jugado tras este jaque de dama e6 pues lo que tendría que haber hecho magnus es jugar rey h5 en este momento y ahora en el caso de que el blanco insista con la jugada dama efe 7 no pasaba nada con cubrirse con g6 y perder el peón de h7 pese a que me parece que da mucho miedo esta posición porque existe la jugada dama e6 y de esta manera las esperanzas blancas se acaban bueno vamos a ver el segundo gran error de magnus cálsen de toda su carrera nos encontramos en el año 2015 magnus cálsen se enfrentaba el gran maestro suizo jan y peletier nos encontramos en un torneo por equipos se enfrentaba el campeonato europeo por equipos se enfrentaba noruega suiza magnus jugaba con blancas y tras la jugada rey c7 del negro magnus decide hacer una jugada aparentemente natural pero que constituye un gravísimo error la jugada es torre g8 seguramente magnus tenía confianza en presionar a su rival y realizó este movimiento de ataque pues con idea de venir a por este peón tan débil como digo ya parece una jugada realmente muy natural pero atención porque tras la jugada caballo es 7 con esta jugada el gran maestro suizo lo que lo que consigue es atacar la torre y simultáneamente también el caballo y ahora no hay forma de evitar la pérdida de material porque así siguió la partida tras torre por g7 torre por d3 el rey da igual donde vaya vino a c4 pero tras torre d7 la ventaja material se impone fácilmente y la partida acabó con una victoria del gran maestro suizo así fue como perdió material se dejó una pieza prácticamente limpia vamos con el tercer ejemplo error muy doloroso muy doloroso porque magnus kalsen se enfrentaba en el prestigioso torneo de londres en el año 2017 el 10 de diciembre contra nepomniachi y en nepomniachi blancas kalsen jugaba con blancas y en este momento lo natural bueno el negro ha capturado material en a5 y lo natural sería simplemente capturar con blancas el caballo y que tras dama por b6 pues entremos en este final con peones únicamente en un solo flanco alfiles de distinto color y magnus tendría muchísimas posibilidades de conseguir tablas en esta posición con material de menos pero magnus haciendo gala también de su espíritu de campeón y en algunas ocasiones de este es este propio espíritu es el que le ha llevado a la derrota como vamos a ver en este en este ejemplo trata de buscar algo más en la posición trata de forzar de más y realiza la jugada dama c6 que de nuevo tiene buena pinta porque estamos tocando la torre estamos amenazando capturar el caballo y además quedarnos con un peón pasado que puede ser apoyado a su coronación con el alfil de f4 pero atención porque magnus omite un recurso de contraataque de su adversario y es la jugada dama a4 no es demasiado fácil de ver esta jugada pese a que es obligatorio verla porque si no dama c6 no sirve esta jugada es buenísima porque defiende la torre ahora no es posible capturar y además está atacando el alfil así que magnus se ve obligado a realizar la jugada dama por a4 y tras caballo por a4 queda con material de menos la partida siguió c6 caballo b6 de 7 efe 6 torre b3 caballo c8 y no hay forma de mover el caballo de c8 hay mucho material de más y magnus kalsen simplemente decidió abandonar vamos con el siguiente ejemplo nos quedan dos nos quedan sólo dos en esta ocasión se enfrentaba magnus kalsen con contra el gran maestro sanán siguro es una partida del año 2010 y se enfrentaban de nuevo rusia contra noruega en este momento seguramente este sea el error menos grave de todos los que hemos visto el más grave pues seguramente sea el mate y el que vamos a ver a continuación en este momento el jugador de blancas que no era magnus realiza la jugada f por g5 en este momento la jugada sencilla simplemente h por g5 daría al negro una bueno una posición de ataque muy agradable pero magnus kalsen de nuevo intentando exprimir intentando encontrar algo más allá de lo que ofrecía la posición realiza la jugada caballo f6 que es un error lógicamente no es posible capturar este caballo porque estaríamos perdiendo la dama pero el problema de esta jugada de esta jugada tan emprendedora es que tras torre por f6 ahora no es no es posible bueno es posible pero tras caballo por f6 existe esta jugada dama por e6 que probablemente sea la jugada que no vio magnus kalsen y tras rey b8 pues g por f6 y el blanco tiene muchísimo material de más es una posición que es muy muy extraño que a un gran maestro esta posición con tanto material se le escape por eso magnus kalsen viendo todo esto viendo que había cometido este error decide jugar de otra manera sacrificar material hace alfil por h2 y la partida siguió rey h1 caballo por f6 dama por e6 rey b8 y g por f6 con una ventaja decisiva para él para el blanco finalmente la partida pues acabó acabó ganando la jugador de blancas porque la posición negra está bueno está totalmente desmoronada y por último un ejemplo yo creo que bastante conocido es una partida que se jugó hace un par de años en el torneo en el will and see el 21 de enero del año 2018 magnus kalsen se enfrentaba al gran maestro jones un gran maestro muy fuerte de 2640 puntos de elo y en este momento esta partida es muy conocida la podéis buscar porque yo no la voy a pasar entera es muy conocida porque magnus kalsen se deja una pieza limpia pero sigue jugando con pieza de menos y acaba ganando a un gran maestro de la talla de de jones 2640 puntos de elo como jugó magnus pues jugó g4 la idea está bien la idea es correcta es jugar en el flanco en el cual tenemos todas nuestras piezas mayores donde se encuentra el rey del rival y es una jugada que trata de buscar este contacto entre los peones para provocar la apertura de líneas luego hubiera podido seguir h4 h5 y la idea es destrozar esta esta fuerte estructura del negro pero magnus pasa pasa por alto una jugada muy elemental la jugada f4 y ahora el problema es que el alfil queda tocado el caballo no queda defendido por el alfil se interpone el peón en la defensa y también la dama está atacando el caballo por lo tanto se pierde material magnus viendo que iba a perder material jugó h4 es decir entre las dos piezas que iba a perder o el alfil o el caballo prefiere perder el alfil y tras f por e3 pues simplemente simplemente que dio quedó con con pieza de menos aún así aún así magnus tiró de de su raza de campeón mundial y consiguió recomponerse de su error garrafal empezó a provocar a crear obstáculos en el camino de jones que provocaron posteriormente varios errores y el gran maestro johns pues acabó perdiendo una gran ventaja y acabó perdiendo la partida de hecho bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo que lo hayáis disfrutado como veis magnus no es infalible no hay ningún jugador en el mundo que sea infalible todo el mundo se puede equivocar y por eso el ajedrez tiene esto que nos gusta tanto no es esta incertidumbre y la posibilidad de poder ganar a cualquier jugador cualquiera se puede equivocar y bueno lo que tenemos que hacer es estar ahí aprovechar el error no perder la calma y tirar hacia adelante os mando un cordial saludo espero que tengáis una muy buena semana y bueno un fuerte abrazo chao y me me me